muy bien amigos suscriptores aquí estamos Ramón ha venido por fin después de pasar como 40 días 30 más este me va a bañar para que este más fácil hoy van a ser testigos amigos suscriptores de un manicure de un manicure tienes un cabecicure Mariela que le pueden decir a los amigos suscriptores pues primeramente dándole la bienvenida a todos los gente cuanta mugre si como no me va a bañar hoy ayer la bienvenida a todos los amigos suscriptores decirle pues que son muy bienvenidos siempre agradeciendo a Dios yo siento que voy a perder mi fe échele María échele porque tiene que estar yo no me llamo y me baño mejor gracias Ramón por venir a la visita si hoy voy a hacer lo que yo tanto había deseado prenderlo mi pelo entonces primero venga vamos a hacer lo que hace el jefe de aquí lo puedo castigar no es así hombre primero le voy a dejar de aquí mire mire pues Mariel fíjese pues mire el nene no sabe mas pero se rebusca va nene me va a ver el sick pack de 12 que tengo un sick pack de 12 sick pack de y aquí lo vas no no pero déjalo porque no me va a empelar la camisa porque un pelo que hay ahí no les pago vamos a agarrar la camisa 20 bolas y espera 20 bolas que vale vale cual le vamos a pasar Ramón en este gran jaral la 0 le vamos a pasar las 2 la 1 la 0 y lo va a querer y lo va a querer con copete este vamos a pensarlo a ver como sale Ramón le pasamos la 1 o la 2 primero la 2 abajo la 2 abajo y la 1 arriba y lo va pues va pues vamos pues vamos Ramón a la 1 a la 2 o las 3 Ramón no, en serio yo contento la vez para Dios tenía tiempo de no venir a visitar aquí a la Mariela yo lo he visto allá con los profesores con un medio yo no llegaba con quien chimear ya para pasar a la jajaja no llegaba con quien chimear y a la Mariela ay Ramón No es broma, es broma, no hace falta venir aquí Vamos a perder ese chinchón Casi un mes de no quitarme el pelo Casi un mes ya Ahí arriba no hay nadie con quien chismear Ramón No, yo lo con un nene cuando pasa por allá No, no es de chismear Espera, todos al mismo tiempo la vamos a dar Ay, con dos máquinas Ya le vas a agarrar la Ya le daba en la frente con este gran testunte Como no tiene sosiego Nene, usted haganle la marca Y de ahí que le pegue la madre para abajo Para que no se vaya a pasar muy arriba Yo hago la marca bellota o cual Aquí ve El sello Usted haganle la línea hasta donde va a llegar El corte De ahí para abajo que le pegue la madre Yo por unos 50 pesos vengo a quitar el pelo pelón ¿Por cuánto Ramón? Por 50 pesos La cero Mejor por 100 Jajaja 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 Quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver Para que le quede bien, aquí le ha dejado Es que me dio mierda Es que me dio mierda Es que me dio muy pelón Escribime El Salvador Go ahí en el pelo Ay, ya lo escribo No pues Ramón no esté movimiento No lo veo Mario, nombre Rene dice que por 200 y se huele todo el pelo el nene, el negocio quiere agarrarle Ramón, estate quieto si, porque es peligroso, le llevamos todo el cuero ay Dios mio, dos maquinas en mi cabello lastimo que yo te tuntie si, alrededor lo hubiéramos hecho espere, espere hermano me refiero y que fue hermano? esta cosa se hormigue a mucho amor pues si, así ya el librador no, pero hay bala yo el cabalito hasta la linea le he dejado y para abajo no hay ni un pelo ni un pelo, ya me imagino no, fuera bonito quitarlo todo el pelo y ponerlo el salvador gol el salvador play y esto mucho agosto y después en el cuero bien ir jaja no ay Ramón después me van a quitar el bigote pero es un poco tetechado Ramón como que me han querido llevar los otros no, no, pero si, ya lo voy a del gran final yo Ramón bien, bien, bien no, para abajo no, lo va si, lo vamos a peligro no hombre, y aquí para quitarlo a ver si enfocarle aquí LB si, LB no, pero todo lo malo mire allá como para la casa el go ahí está que me le pusieron? el go el salvador gol si le cabía que la cabeza de él es algo grande ya está voy a empezar pues si Ramón y como está la situación de arriba? no, yo estaba controlado la tienda? no lo ha cerrado? no me hablé de la tienda que cayó en fracaso ya está mi diodis ya puse la maca y duermo ya se deshizo ya pues ahí viene la Jensi también ahí está la esposa no me va a venir a quitar el pelo Jensi con tres máquinas no alcanza mi pobre cabecita no ya está a punto se fue si esta cuarentena dura diez días más ya fracasó ay cuando estás que te duele mi avistar? no no pero adiós tienda Ramón adiós tienda pero lo bueno es que no le va a esperar bien la mami es la mami es la mami es la mami no yo le dije que mi camina no me ha querido pelar porque tengo una cita ahora en el patio de mi casa con la madre no espere no viene ella no pero no se ha apañado ah? la Mariela digo yo se llama Mariela si ay Ramón me estoy viendo bien como como que ya me he entrado a la sala de maternidad miren yo ni quiera déjame creer el pelo puro Maradona a mi Madonna a mi Madonna va a poner una sala de belleza si le voy a quitar el negocio saludo ahí para el amigo Richard de belleza latina para que ganara propaganda en la calle pusieron un rotulo donde dijera sala de belleza nene y tuviera nene con calzoncillo asi no 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 nene suena bebe entonces como en pamper mejor como en pamper le pusieron a usted no no saludo para Juan saluditos también para el troquero el ruso ah ruso lo digo yo también si saludos para todos los amigos que nos ven y pues de su casita y a usted Ramón le va a mandar saludos a algún papi? este no papi no tengo bien saluditos para papi este Aníbal Linares no saludos para amigos Aníbal Linares de Adevera para Carlito también para Toni toda la familia Corletto toda la familia Corletto para la amiga Teresita también los hijos de ella y para todos los que nos ven para algún papi no alguien me quiere adoptar jajajajajajajajajajajajaja que bueno que bien hoy si ya va a quedar ya va a quedar mas planton en la cordena nos iba a salir un hombre que recorría perritos y lo daba en adopción recorría o recogilla? lo corría primero y después lo recogía jajajajajajajajaja Mariela, pontele si Mariela, porque no te va a ganar el dólar voy a echar ahí, si no, no vayas que le meto un tijerazo más y le tengo que pasar a cero y de gratis nada de 50 pesos nada de 50 pesos yo ya me beso 50 pesos Ramón, es de cero si, es de cero el nenito no, el no quiere 50 pesos no, pero comparen los cabellos no, si vamos a eso entonces es gratis el y por unos 500 pesos si vamos por la calidad de pelo no, vi que tu nene ya le haia bastantito si, se rebusca ya se rebusca el bicho cuanto tiempo tienes que quitar pelo como no sé como cuanto uno o dos años desde que tuve obligación de mantener mujer allí no hayo que hacer a corta pelo y ya sale a veces sus tres dolares, dos dolares si, porque hoy tres pesos le voy a ganar Ramón a veces en cada corte le quedan todos los dos yo oí cuando estábamos ensayando en día de arriba de gratis dijo va y es que yo con estos bichos en la cartera traje pero cuando así vaquean para algo yo nunca les doy para una soda o algo así va si, nunca les doy pero yo cuando vienen aquí la costumbre es mala si, la costumbre es una es que hagan tradiciones de una bueno muchachos bueno muchachos con este video vamos a dar aquí a conocer como se faja el nene allí cortando pelo ya le pusimos un letrero ya en la cara ya le pusimos un rótulo ya a Ramón con estas imágenes vamos a despedir este video los vamos a ver al próximo video va pues Ramón